Hemos recibido 69 comunidades, comunidades del pueblo guaraní, pero comunidades de Quebrada, Puna, de distintos departamentos, Yavi, Susque, Rinconada, Umahuaca, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, de los distintos departamentos. Mantenemos la convocatoria a todas las comunidades. Nos hemos comprometido porque la nueva constitución establece la iniciativa pública, la iniciativa privada y la consulta popular que están establecidos en la nueva reforma de la constitución. En ese marco estamos promoviendo una ley integral de las comunidades indígenas como una iniciativa de las comunidades. Ese es un proceso que seguramente va a llevar tiempo, pero que va a poner en claro en la legislación, en la ley que es operativa de los derechos que establece la constitución respecto a la propiedad comunitaria de la tierra, la consulta previnformada, la educación bilingüe, la preexistencia étnica de los pueblos, es decir, sobre una serie de principios que están establecidos en el inciso 17 del artículo 75 de la constitución nacional. Y lo que hemos hecho es, y nadie lo cree obviamente, porque yo hace 8 años que soy gobernador y me conocen, soy el gobernador que más ha caminado las comunidades, que más ha tenido contacto, que más proyectos ha trabajado con todas las comunidades, esta mentira que les dijeron de que les vamos a quitar las tierras, inclusive se ha dicho la mentira de que las vamos a quitar hasta los chicos, y una serie de falsedades, difamaciones, ¿no es cierto?, que han circulado. Pero está bajando la espuma, la gente se está dando cuenta de lo que estamos viendo en este momento, ¿no?, toda la violencia que tiene que ver con un móvil político y con generar violencia por la violencia misma. Ha sido una conversación muy buena, hemos hablado con todas las comunidades muy bien y vamos a seguir avanzando con este proceso. La semana que viene la legislatura de la provincia es la que se tiene que hacer cargo, así que va a haber una consulta en cada una, el 100% de las comunidades para que presenten una iniciativa que tenga que ver con esta ley integral de las comunidades indígenas que garanticen todos los derechos que ya están en decretos, pero además en la convicción que tenemos el gobierno, no es que yo llego gobernador hace un mes, así que se les ha mentido, se les ha engañado a las comunidades y esto, la verdad, que en la medida en que vamos hablando con las comunidades queda mucho más claro.